En este video vamos a hablar acerca de las mejores tasas para invertir en CDTs en Colombia. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte al canal. Debido a la alta inflación, las tasas de interés han venido aumentando de manera sostenida en Colombia. Esto permite que los bancos ofrezcan unas tasas bastante llamativas en renta fija, en especial en los CDTs o certificados a término fijo. Por supuesto, hay que tener en cuenta que cada persona debe analizar en su portafolio de inversión qué porcentaje decide invertir en renta fija y qué porcentaje en renta variable, dependiendo de elementos como el perfil de riesgo, la edad, el horizonte de inversión y los conocimientos que tenga para realizar buenas decisiones de inversión, si trata de realizar también inversiones en renta variable, especialmente la inversión en acciones. Otro elemento a considerar es qué porcentaje de la cartera se decide invertir en moneda local y qué porcentaje en monedas extranjeras. Para el año anterior era bastante importante tener una alta exposición en dólar, pues debido a la coyuntura política era probable una alta devaluación. De hecho, en el año anterior se publicaron varios videos mostrando diferentes alternativas para invertir en dólares desde Colombia. En este momento la moneda local ha logrado una recuperación debido a factores externos y internos. Por el lado internacional, se tiene una menor expectativa de aumento de tasas por parte de la FED, que es la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y en cierta manera, debido a la reciente crisis bancaria, la Reserva ha puesto de nuevo a trabajar la maquinita de imprimir dólares. El índice DXY ha tenido un descenso importante. Esto muestra que la fortaleza del dólar con respecto a otras monedas es menor. Por otro lado, hay una mayor expectativa de una recesión en los Estados Unidos. Esto implica una menor debilidad de la economía americana. Por el lado interno, si bien hay una alta incertidumbre aún debido a las reformas que se esperan, pues para entidades como por ejemplo Fitch Ratings, las reformas pensional y laboral generarían mayores cargas fiscales a futuro. Sin embargo, en el panorama político actual, es probable que las reformas no se aprueben tal como las presenta el gobierno, sino que tengan bastantes modificaciones, lo que podría llevar a un menor impacto fiscal a largo plazo. De igual manera, es positiva la reciente decisión de la OPEP de recorte de producción de petróleo, que permite esperar unos precios altos del crudo, aun si se tuviera una recesión en los Estados Unidos o Europa, situación que beneficie la entrada de divisas al país. Otro elemento a favor de la divisa local es una posible reducción en el déficit fiscal para los próximos años. Por supuesto que aún hay bastante incertidumbre debido a las decisiones que puede tomar el gobierno con respecto a la alta inflación, incluso llegando a un eventual control de precios que sería bastante negativo. También está por definirse en mayo si el país decide firmar nuevos contratos de exploración. Otro elemento que incidiría negativamente sería una mayor polarización política debido a la presión para las reformas y problemas de orden público. Y finalmente, hay que considerar cuál sería la reacción del mercado si llegase a renunciar el actual ministro de Hacienda. Todo esto lo revisamos para tratar de tener elementos que nos ayuden a definir cuál es el porcentaje de la cartera, que sería bueno tenerla en moneda local y qué porcentaje debería tenerse en moneda extranjera. Ahora bien, es probable que en los próximos meses tengamos el pico de inflación y se reduzca la expectativa de aumento de tasas. Por lo tanto, en cierta medida, las tasas actuales pueden ser una oportunidad, pues es probable que para el segundo semestre no se tengan unas trazas de interés en CTs tan llamativas. También hay que tener en cuenta las oportunidades en renta variable local, en donde se tienen aún acciones que cotizan a precios bastante llamativos y con dividendos que en algunos casos están por encima del 10%. Es entonces un trabajo para cada persona definir qué porcentaje de su cartera la tendrá en renta fija y también cuál es la proporción de estos recursos que se invertirán en moneda local. Algunas de las ventajas de invertir en CTs y renta fija son que el riesgo es muy bajo, pues se tiene una tasa fija que no depende de las oscilaciones del mercado, aunque sí de las variaciones del peso colombiano. Si bien no se van a revisar en este video, hay otras alternativas que son los fondos de inversión en renta fija, donde en algunos casos no se tienen periodos de permanencia. Por supuesto, hay que tener en cuenta que las tasas algunas veces de estos productos son menores. El último elemento a considerar es la fortaleza de las entidades financieras en donde se van a realizar los depósitos. Si bien todas las entidades que se mostrarán en este video se encuentran vigiladas, por lo general las entidades financieras más grandes con más patrimonio tienden a ofrecer unas tasas más bajas, pues en cierta manera tienen un menor riesgo, mientras que los bancos más pequeños tienden a ofrecer unas tasas más llamativas, pues en cierta medida tienen un mayor nivel de riesgo. Comencemos revisando las tasas de CTs a 90 días o 3 meses. Las mejores tasas en este momento las ofrece el Banco Mundo Mujer y el Banco Pichincha con el 13.9% y el Banco Ser Finanza con el 14%. También es llamativa la tasa del Banco W que es del 13.6% efectivo anual. Para los CDTs a 180 días o 6 meses, las mejores tasas las tiene el Banco Mundo Mujer con el 15.1%, el Banco W con el 14.7%, el Banco Ser Finanza con el 14.5% y el Banco Pichincha con el 14.3%. Para el caso de los CDTs a 360 días o un año, las mejores tasas las ofrece el Banco Mundo Mujer con el 15.6%, Banco W con el 15.2% y Banco Ser Finanza con el 15%. El Banco Pichincha ofrece una tasa del 14.9% y para el caso de los CDTs a 540 días o prácticamente 2 años, las mejores tasas las tiene el Banco Ser Finanza con el 15.5%, el Banco W con el 14.6%, Banco Mujer con el 14.4% y Banco Pichincha con el 14.1%. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comparte el contenido en redes sociales y comenta. ¿Te parece que es un buen momento para invertir en CDTs en munea local? Ingresa a invertología.com para más información.